Y un nuevo feminicidio preocupa a las autoridades en la comunidad de Santa Rosa de Osos, en el norte del departamento. Este es el segundo caso que se presenta en menos de seis meses en este municipio. La víctima, una joven de 26 años que fue atacada a bala por su pareja sentimental. El caso se presentó en la vereda El Roble de Santa Rosa de Osos. Según las autoridades, un hombre cuya identidad no fue revelada acabó con la vida de Eliana María Amaya Tobón, de 26 años de edad. Después de una discusión procede a asesinarla con arma de fuego. Y en la huida se hurta un vehículo y posteriormente es capturado por oficiales o por personal de la policía de carreteras. Al parecer, el agresor se accidentó en el vehículo en el que intentaba huir. La mujer era madre de dos niñas. Asociaciones de mujeres lamentan que estos hechos se sigan presentando. Se insiste en que hay que cambiar la estructura de la educación, mejorar los mecanismos de prevención y de atención a las mujeres. El capturado recibe atención médica en el hospital de Santa Rosa de Osos. En lo que va de este año son alrededor de 42 las mujeres asesinadas violentamente.